Yo te conozco, lo veo en tu cara No te comportes conmigo, puedes ir mala Seré tuyo por esta noche Te soltarás antes que desabroche el cinturón Dime qué posiciones tú quieres Sé que tienes novio, pero a mí es que me prefieres Seré tuyo por esta noche Prepárate, bebé, porque hoy yo quiero comerte toda Ay, te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Como tú ninguna, tú le ganas toda Por eso, bebé, yo quiero comerte toda Ay, te lo hace a medias, yo te beso toda Quédate conmigo y le picheo a toda Si te tienes seca, yo te mojo toda Yo te mojo toda, bebé Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Y yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay muchas mujeres, la vida es solo una Y solo dime que sí pa' ponértelo de una Bebecita, eso la avisa Pa' subir los cristales, prender y quitarme la camisa Quiero que seas mi sumisa Si quieres, tómate tu tiempo tranquila No tengo prisa, que la noche es joven y el evo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca, no tiene lo que aparenta, yeah Tú eres mucho pa' él, eso es lo que comenta No sé si nos queremos Tú estás con él, pero hace tiempo que nos vemos Siempre que estamos a solas, bellaqueamos y nos comemos Conmigo tus penillas se van al extremo Y ese cabrón con esa peli